Y por si las moscas vamos a hablar de Alejandro Gertz Manero, pero sobre todo de la figura de el fiscal y la institución de la fiscalía. Esto a propósito de la reciente decisión de los ministros de la Corte que votaron por unanimidad por liberar a Alejandra Cuevas, que estaba acusada de haber asesinado presuntamente al hermano del fiscal. Un asunto que se interpretó como si el fiscal estuviera usando la justicia para arreglar asuntos personales. Para hablar de esto me acompaña Tito Garza Onofre, que además de gran amigo es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Usted seguro lo ha visto en otras pantallas y en otros medios y en su cuenta de Twitter. Tito, muchísimas gracias por estar aquí en el foro de Por si las moscas. Querido Guillermo, gracias a ti por la invitación. De verdad, muy contento de estar con ustedes. Tito, comencemos con esta pregunta. ¿Qué mensaje envía la adhesión de la Corte sobre este asunto en particular? Mira, en definitiva, que haya sido por unanimidad es algo bien relevante. La teoría cuando estudia las decisiones de las altas cortes a nivel mundial, menciona que cuando hay por unanimidad, es raro, siempre hay votos disidentes, mayorías, es natural en cualquier cuerpo colegiado, con 11 personas, ¿no? Que haya sido por unanimidad lo que dice la teoría es que la Corte no solamente está dando un mensaje jurídico, que va a quedar una sentencia con algunas contradicciones entre los dichos y los argumentos de los ministros y de las ministras, pero el mensaje político es más importante. Es que la Corte está actuando con una sola voz, a pesar de tener diferentes posturas ideológicas y demás tal. Entonces, el caso en particular de la familia política del actual fiscal general de la Nación, de Alejandro Germanero, creo que sienta un precedente político quizá más importante que el jurídico. ¿Por qué digo esto? Porque casos como los de Alejandra Cuerdas en este país abundan, no propiamente iguales, pero... Claro, no es que sea un caso jurídicamente muy complicado ni de una relevancia específica, de una relevancia, excepto porque está conectada con el fiscal. Totalmente, por ahí va. Lo cierto es que este tipo de cuestiones en donde se alega un asesinato por omisión, por una especie de cuidados, ¿no? El típico caso, todos tenemos algún familiar mayor con alguna enfermedad y demás, y hay personas de la familia que lo cuidan, ¿no? Que desde ahí una fiscalía en Ciudad de México abra carpetas de investigación, ejerza todo el peso de la ley para que este caso durante meses, años, finalmente llegue a la Suprema Corte, esto es lo excepcional. Esto es lo excepcional. Es raro, es raro que por este tipo de casos que están llenos los tribunales del país, ¿no? Y no se acostumbran, son asesinatos simples, quedan en primera instancia, segunda instancia, no son tres instancias, se acabó. Que la Corte esté dándole tanto tiempo e importancia, creo que el mensaje político que mandan es bastante importante. Muy bien. También, Tito, me parece que el caso mismo habla de una institución, es decir, hablemos ahora de la institución, la fiscalía, que tanto trabajo costó para crear justamente esa figura, una fiscalía independiente, el movimiento de una fiscalía que sirva, y terminamos, bueno, no terminamos, estamos en medio de un asunto que parece totalmente contrario al propósito inicial de haber creado esta fiscalía. ¿Qué contradicción ves en este asunto? Mira, aquí lo que encuentro es que se conjugaron factores para una tormenta perfecta, ¿no? ¿Por qué? Porque, en efecto, la sociedad civil, la misma oposición, antes cuando estaba gobernando tanto el PRI como el PAN y demás tal, fueron impulsando quitarle al gobierno la facultad de abrir investigaciones y carpetas de investigación, es decir, el mazo, ¿no? Tradicionalmente se ha dicho que lo que más le importa para que funcione un gobierno es el dinero y el mazo, el ejercicio, el monopolio del poder, ¿no? Entonces, creo que desde finales del sexenio de Enrique Peña Nieto, hubo por ahí algún esbozo de ley, hubo algunos nombres que se estaban barajeando ya como primer fiscal, se pensó toda una institución que gozara de autonomía, que no dependiera de la voluntad del presidente, ¿no? Yo creo que conforme pasen los años, cada vez nos va a parecer más raro cómo que la fiscalía dependía del Ejecutivo, por eso casos de espionaje, de persecución política, de desaparecidos, en fin, ¿no? Entonces, cuando finalmente se consigue sacar del organigrama burocrático federal a la fiscalía, dotarla de autonomía, presupuesto, reglamento interno y demás tal, al final las instituciones dependen de las personas que llegan ahí, ¿no? Y llegó Alejandro Germanero, que es un personaje muy complejo, pues un personaje de muchos años, con varios políticos, partidos políticos y demás tal, que cuando llegó ahí era claramente en los primeros meses de la actual administración, está un voto de confianza, la sociedad civil, digamos, y estos movimientos vieron con buenos ojos, o por lo menos no tan malos, en el sentido de creer que el diseño institucional iba a bastar para hacer un buen trabajo a la fiscalía. Lo que hemos visto, y por eso hablo de una tormenta perfecta, es que las leyes y las reglas que configuraron la fiscalía han quedado a deber, son reglas que el diseño no está preparado para este tipo de cuestiones. Es decir, el diseño no estaba bien del todo. Exacto, hay cuestiones que no terminan de afinar, y sobre todo no hay que olvidar, Guillermo, el fiscal Germanero ya en su titularidad cambia ciertas reglas de operación, intenta además alguna reforma, hay una muy conocida donde intentó quitar de los delitos tipificados el feminicidio, muchos colectivos. ¿Por qué? Porque el fiscal tiene una concepción del sistema penal, ojo, creo que es válida, pero muy arcaica, no del sistema oral, no de una cosa transparente, no de rendición de cuentas, y en ese sentido lo que vimos fue una fiscalía que está en poder de una sola persona. Esto yo creo que es el mayor problema, que la fiscalía, antes de estar dando tiempo, recursos, a tantos casos de corrupción, a tantos casos que están surgiendo de masacres y demás tal, está enfocada, parecería, en los asuntos personales del propio titular de esta. Entonces, creo que aquí hay que hacer una reflexión profunda, de saber que no solo el hecho de crear nuevas leyes y muy bonitas y demás tal, transforma la realidad. Yo creo que de ahí partimos. El derecho no cambia la realidad por sí solo. Necesita ser un derecho que tenga muchísimo más arraigo en la práctica. Saber que una sola persona no va a crear una mejor fiscalía. Necesitamos, bueno, todos los fiscales que están adscritos, todos los MPs, necesitamos carrera al interior de la fiscalía, tipo de estas cosas que con un liderazgo mal ejercido y con unas leyes que se están cambiando a cada rato y que no terminan de dar cierta solidez a la institución, creo que el panorama no es nada, nada alentador. Tito, te propongo cortar ahora, pero te propondré dos temas. El primero es, hablemos de otros conflictos personales, específicamente parece muy relevante el conflicto que tiene el fiscal con el ex abogado del presidente, eso es muy importante. Y luego hablaremos de tu opinión, digamos, fuera de estos temas personales de la fiscalía en general. O sea, si no existieran estos temas, de todos modos, ¿cómo podríamos calificar esta fiscalía? Pero vámonos a un corte y regresamos. Por si las moscas estamos de regreso, estamos hablando del fiscal Alejandro Gertz Manero, pero sobre todo y de manera sensata de la fiscalía como institución y de la figura del fiscal. Me acompaña Tito Garza Onofre. Tito, antes del corte te lanzaba ya dos preguntas. La primera es, uno de los conflictos que también parecen muy relevantes es el tema del conflicto que parece establecido entre el fiscal general y el ex abogado del presidente, ¿no? Y esto, pues nos muestra qué nos dice, digamos, todavía de nuestro sistema de justicia. A ver, creo que son varias reflexiones, Guillermo. La primera, te diría, no es normal, ¿sí? Que el, como bien dice el abogado del presidente, el ex consejero jurídico, Julio Scherer Ibarra, parecería que tiene una cuestión personal que resolver con el fiscal general. Que el fiscal general, no hay que olvidarlo, y parecería que esto hay que ser mucha cultura cívica y demás tal, el fiscal funge como abogado de la nación, ¿sí? O sea, es nuestro abogado. ¿Nuestro abogado? Exacto, él nos tiene que defender. Y claro, y presentar los casos, investigar. Exacto, es una persona que por su autonomía debe representar a todo el pueblo de México, ¿no? Entonces, cuando hemos visto estos casos con una élite de abogados, porque hay que decirlo, en un país donde existen muchísimos abogados y abogadas, es de las carreras que más tiene demanda en este país y demás tal, parecería que en las cúpulas siguen existiendo peleas por el poder político y el poder económico. Lo que hemos visto en un intercambio de misivas, de declaraciones, en filtraciones del propio fiscal general de la nación, pues lo que vemos es un choque de trenes. Es algo que la administración pública, a pesar de la autonomía, a pesar de ser una dependencia que no va a seguir órdenes directas del presidente de la república, tiene que haber sintonía, tiene que haber comunicación, tiene que haber balances, ¿no? Entonces, cuando vemos estos casos de un grupo de abogados alegando sobornos, para poder salir de la cárcel, pactos millonarios y demás, pues esa es la mayor reflexión. Parecería que el sistema de procuración de justicia en México, al final de cuentas, sigue siendo una quimera en el sentido de hablar de un respeto por la ley, de que la ley es igual para todos. No, tenemos un artículo cuarto que dice que hombres y mujeres son iguales entre la ley. Lo cierto es que aquí ganan los casos que tengan los mejores abogados. ¿Y cómo se consiguen esos abogados? Pues con dinero, ¿no? Entonces, creo que es preocupante porque el fiscal de nueva cuenta está utilizando, y eso fue lo más grave de las filtraciones. Ojo, ya el hecho de filtrar una llamada del fiscal general, yo creo que dice algo, y que nos pone a cualquier persona de este país en una situación de vulnerabilidad. Exacto. Entonces, lo que aquí estamos viendo, no desmiente, dice que van a abrir una carpeta de investigación para ver. Lo que estamos viendo es que el fiscal está utilizando su institución para beneficio personal. Más allá de las simpatías o la animadversión, los problemas que pueda tener el ex consejero jurídico de Andrés Manuel López Obrador, lo cierto es que el fiscal está utilizando el aparato del Estado para tratar de ganar casos, no en tribunales, no organizando carpetas de investigación, sino a través de medios, sino a través de trascendidos, sino a través parecería más bien de un pleito de vecindad, no de algo que va a dirimir los propios poder judicial. Porque aquí lo que vemos es que también el tema del poder judicial está cooptado por estos personajes. Cada quien tenía su grupo de jueces, cada quien sabía qué mandar y demás tal. Esto te habla que, en definitiva, lo que decíamos en la primera parte del programa, el diseño de una institución, generar un nuevo cuerpo normativo, no te garantiza absolutamente nada. Creo que es una combinación de perfiles en lo humano, en lo profesional, y sobre todo eso, dejar de descentralizar un poco la responsabilidad, saber que esa idea de que una sola persona puede generar todo eso, no. Para ver estos casos de corrupción, el caso de los abogados de Julio Scherer, están involucrados muchísimos. Una cadena, una cadena donde se involucran contadores, administradores, en fin. No funciona nada más levantando un dedo, ¿no? Entonces, creo que el problema es muchísimo más complejo, está enraizado de un conglomerado que la corrupción parecería que en la Procuración de Justicia no se están dando los pasos suficientes que habíamos esperado. Quiero seguir hablando de las élites y luego hablemos como de la fiscalía, si no hubiera estos asuntos. Hay dos afectados, también por el caso Gertz Manero. Uno es el propio presidente y la otra es la fiscal, la procuradora, o sea, la fiscal del Distrito Federal. Y la del Distrito Federal específico, porque de ser un caso, el de Alejandra Cuevas, que no tenía tracción, fue cuando hubo un cambio que volvió a agarrar impulso y entonces ahora estamos mirando a Ernestina Godoy con alguna lupa acerca de qué pasó. Y ella, que hasta creo ahora había tenido una actuación bastante limpia, impecable, es decir, era una gran procuradora, de hecho, lo contrario al fiscal. Pero bueno, hablemos del presidente después de la fiscal de la Ciudad de México. Claro, a ver, la primera idea en torno al presidente López Obrador, aquí yo creo, Guillermo, que no es un tema de selección. Yo creo que esto también hay que decirlo. El momento en el que se eligió a Gertz Manero como primer fiscal de México fue a través de un trabajo de todos los partidos políticos. Ok. Le dio la anuencia, había una terna, se decantaron por esta persona, listo, era el inicio del gobierno, hay que decir, siempre hay un voto de confianza, siempre se espera los primeros años, ¿no? Aquí yo creo que el mayor reproche que le está generando este tipo de cuestiones al presidente López Obrador van dos sentidos. La primera en la remoción, ojo, en la ley, dice que la única manera para que el fiscal general deje de ser fiscal es por pérdida de confianza del presidente, porque el presidente así lo va a remover. Y la segunda es que renuncie, que esto es difícil y demás, no creo que suceda por una voluntad ética. Exacto. Exacto, ¿no? Entonces el presidente sí lo puede llamar y decir, oye, ¿qué es lo que pasó, no? Y ojo, si lo corre y demás, tiene que pasar por el Senado. Se está buscando que tenga dos filtros, porque hay que recordar que los nombramientos de fiscal, conforme está la nueva ley, trascienden al sexenio, tienen duración de ocho años, ¿no? Entonces es probable que Germán Nero dure aquí hasta 2027, ¿no? Entonces el problema aquí es que la responsabilidad política del presidente López Obrador es que él afirma, lo ha dicho en sus conferencias de la mañana, que él sigue confiando en Alejandra Germán Nero, ¿no? Hasta le dijo, y eso me pareció de lo más absurdo en todo este bodevil, ¿no? Fue que él iba a instruir a la Secretaría de Gobernación para darle protección a Alejandra Cuevas, ¿no? Sí, ¿en contra de quién? En contra de quiénes, ¿no? Esa es la contradicción. Entonces yo creo que aquí hablamos de una responsabilidad política que López Obrador no está tratando, no ha terminado de asumir. Y la otra, donde sí me parece que hay algo donde, bueno, creo que vale la pena simplemente ponerlo sobre la mesa, es que, de nueva cuenta, no es un caso aislado, Guillermo. El ramillete es largo. Largo, sí. El ramillete es largo. Y esto te habla, pues al final del día, como se construyó la fiscalía, la forma en que tiene tanto poder el fiscal general es que él mismo puede armar carpetos de investigación en contra de las personas más cercanas del presidente de la República. Tengo que interrumpir, Dito, porque se nos ha terminado el tiempo, pero regresemos con el tema de Ernestina Godoy y el final sobre qué futuro nos espera para tener una mejor fiscalía. Perfecto. Vamos a un corte. Gracias. Aquí nadie se queda con dudas sobre el uso del idioma español. ¿Alguien se avienta? Bueno, pues invento, este, es hacer algo en base a un desarrollo tecnológico. Creo que viene de gloria pequeña. Las razones pueden ser muy variadas. Como emoción es universal. Laura, Eduardo, Pablo y Germán te acompañan en La Dichosa Palabra. Sábados, 22 horas. Por si las moscas, estamos de regreso. Estamos hablando de Alejandro Gertz Manero y de la Fiscalía General de la República. Me acompaña Tito Garza Onofre, que es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Tito, antes del corte te proponía que habláramos de otra persona que ha estado afectada por este asunto que es la fiscal de la Ciudad de México. Ernestina Godoy, que creo que, como bien lo dijiste, me parece que han venido realizando un trabajo que creo que vale la pena destacar. Destacarlos, ¿eh? Exacto. Y no solamente en el tema de procuración. Están haciendo muchas cosas en cuestión de prevención de delito, cambiando un poco la imagen de la fiscalía y demás, ¿no? Ojo, que aclaro que no son trabajos sencillos ni que van a cambiar de la noche a la mañana. El problema en este caso en particular, y ahí es, Guillermo, cuando ves una cosa de este tamaño puede dinamitar por completo el trabajo que se venía realizando, es que al final del día quien abre la carpeta de investigación, quien la revive, porque ya sabía el caso y demás tal, es ya bajo la titularidad de Ernestina Godoy. O sea, aquí la lectura es, bueno, de verdad es tan poderoso el fiscal Germanero. Él cuando usa este discurso, que a mí no me termina de convencer, y creo que es un discurso que también se ha agarrado un poco desde presidencia. Es decir, que él también tiene la posibilidad de defender sus derechos como cualquier ciudadano, ¿no? Que él tiene la posibilidad de ir a hablar con los ministros, de pedir y demás, como cualquier mexicano o mexicana. A mí no me termina de convencer porque sigue siendo el fiscal, sigue siendo el fiscal, tiene acceso a información que no tiene cualquier mexicano, ¿no? Entonces aquí yo creo que la responsabilidad de la Fiscalía de la Ciudad de México sí te habla de una cadena de mando, de quiénes fueron estas personas que al final volvieron a reabrir la investigación. Lo cierto, Guillermo, es que ya los centros de procuración de justicia en las entidades de la República, yo quiero creer, y por lo menos así lo muestra la evidencia, ya no funciona por el dedazo, ya no es tan sencillo como abre y mete a la casa. Hay una serie de procedimientos, hay una serie de audiencias, hay una serie de investigación y demás tal. Esto es lo que tendremos que ver los próximos meses, ¿no? Hay por ahí algunas investigaciones que están alegando que los primeros ministerios públicos que no encontraron algún delito que perfebir fueron sancionados, ¿no? Y después cambiaron, y esto sí, ese tipo de cuestiones que al final, creo que esto es uno de los grandes errores, se siguen lavando en casa la ropa. No es como que se vaya a ventilar, no. Se abre una comisión de honor ahí al interior, se hacen algunas sanciones, alguna sanción de unos cuantos días y demás tal, y la verdad es que no sale mucho la luz pública. Creo que por este caso en particular, y creo que para la fiscal que dé un buen mensaje, porque el mensaje fue aventar un hilo en Twitter diciendo que iban a respetar y que estaban de acuerdo y demás tal, lo normal, lo que tiene que hacer por ley, creo que sí valdría la pena, pensando a futuro, y sobre todo para que no se manche el trabajo de la Fiscalía de la Ciudad de México, pensar que tienen que haber responsables de lo sucedido con el caso en particular. Explicar por qué se abrió, por qué llegó a estas instancias, y por qué al día de hoy seguimos discutiendo las responsabilidades de las personas involucradas. Entonces, Tito, en realidad de lo que estamos hablando es de una especie como de decepción general frente a una oportunidad perdida, que era la oportunidad de crear una fiscalía independiente, que como dijiste, al fin de cuentas quedó en manos de un líder que no utilizó esta oportunidad histórica para entregarnos este proyecto bien ejecutado, sino está empantanado en estos casos y otros más, los cuales ya la sociedad sabe. ¿Cómo enderezar el camino? Sí, es una muy buena pregunta, y hay que recordar que de nueva cuenta es algo transeccional. Gertz va a estar aquí en la elección del 24 y va a ser un tema para cualquier candidata a candidato que va a estar en la elección presidencial. ¿Qué valoración tienes y cuál va a ser tu decisión respecto al fiscal? ¿Lo vas a mantener, vas a pedir su remoción y demás? No, creo que va algo por el estilo. Yo creo que se inicia mal, se inicia mal, se deja un mal precedente de la fiscalía, pero sobre todo, Guillermo, y esto yo creo que vale la pena traerlo al debate. Sí, es la institución a nivel federal más importante de la construcción de justicia en este país, pero creo que hay experiencias buenas a nivel local. Sí, a ver, eso, eso, vamos, estamos hablando de Ciudad de México y quizá a partir de acá y demás tal. Me parece que hay fiscalías que están haciendo un buen trabajo. Nuevo León está haciendo un buen trabajo, lleva ya el mismo fiscal con dos gobiernos y demás tal. Ahí vemos que analizar particularmente algún tipo de fiscalía y saber qué se está haciendo bien a nivel local, porque creo que se apostó tanto a nivel federal. Y ojo, Guillermo, no hay que olvidar, la mayor cantidad de delitos en este país ocurren en el fuero local. Entonces creo que esa articulación, esa posibilidad de cambiar un poco la lógica de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo, creo que puede servir, por ejemplo, para lo que venga. Yo sinceramente creo que no hay salida con Gers Manero, no hay salida de aquí hasta que termine a finales de esta década. Y ojo, saber que las designaciones importan, que no deben de ser designaciones enteramente políticas, o por qué es el momento político en turno y más bien para qué meter alguna zancadilla, yo creo que vale la pena tener procesos más exhaustivos de las personas que van a ejercer ese cargo. Si esto lo combinamos con un diseño, yo creo que más modesto, más de experiencia comparada, que está sirviendo bien en otros lugares de la República, yo creo que el futuro de la Procuraduría de Justicia puede tener algunas luces. Dicho esto, en definitiva, por más que se hagan cuestiones, es necesario una mayor erogación de presupuesto para este tipo de cuestiones. Y el presupuesto que se gaste bien, no en cámaras, no haciendo cada vez más... No, o sea, programa de prevención, pensarla, la idea de la Procuraduría de Justicia en México, no como que la cárcel es un triunfo. El hecho de meter más gente en la cárcel no significa... De castigar, exacto, de que el castigo sea... No hay evidencia en este país que diga que engordar los delitos de los códigos han ayudado a reducirlos. Entonces, creo que si hablamos de un sistema mucho más integral que integre a las cárceles, a la prevención, a las policías locales, esto es un trabajo complejísimo. Pero creo que sí, la lección es muy clara. Pusimos tantas fichas en una fiscalía que sirve, en una fiscalía autónoma, que al día de hoy estamos viendo que ha quedado muchísimo a deber. Bien, Tito, pues se nos ha terminado el tiempo. Creo que hemos logrado por lo menos construir una imagen acerca de hacia dónde podríamos ir después de estos tropiezos. Te quiero agradecer mucho tu presencia en Porcilas Moscas. Y a nuestra audiencia decirle que nos vemos aquí el próximo sábado a las siete y media por Porcilas Moscas. Gracias por ver el video.